Y que tal amigos, buenos días, como están, espero que estén muy bien Pues bueno, como ven estoy en un lugarcito aquí atrás Estamos en lo que son las pirámides de Teotihuacán Vamos a aprovechar para hacer unas fotillos, ellas van a ser las modelos de hoy ¿Cómo están? Muy bien Ya se cubrió todo Bueno, ellas van a ser las modelos del día de hoy ¿Cómo están? Bien Bueno, con ella ya he hecho fotos con Scarlett Y ella es la primera vez con quien voy a hacer fotos Es la chica nueva del grupo ¡Ay p***! Regina, ¿tú cómo te sientes? ¿Ya has hecho fotos anteriormente o qué onda? Pues sí, sí he hecho fotos anteriormente Pero no aquí en Teotihuacán Es la primera vez que vengo aquí y estoy muy emocionada, la verdad ¡Wow, wow! Genial Entonces vamos a sacar fotos históricas aquí Y es la idea, pues bueno Vamos a pausarle y ahorita descansaremos un rato para... Bueno, sí Exacto, exacto Y pues bueno, ¿algo más que quieran agregar? Pues hay que divertirnos ¡Vaya, cuánta diversión! Pues vale, entonces le pauso y... ¿Quiere contaminar? ¡Ninco, corre! 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 ¡Suscríbete! No sé, deja que pase media hora a ver si sigo vivo No sé, deja que pase media hora a ver si sigo vivo No sé, deja que pase media hora a ver si sigo vivo No sé, deja que pase media hora a ver si sigo vivo No sé, deja que pase media hora a ver si sigo vivo No sé, deja que pase media hora a ver si sigo vivo No sé, deja que pase media hora a ver si sigo vivo Ok, estamos listos y vamos para allá Ok amigos, lo logramos Hemos llegado a la cima del... La... Ya mide el sol Ya mide el sol ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te sientes? Bien A ver A ver Bueno, ya lo hemos logrado Hemos llegado a la cima Y pues vamos por unos poquitos aquí ¿Qué opinas? Vamos con... La chica árabe Dale... Nos despedimos aquí Y nos vemos en un rato ¡Gracias! Ya hemos terminado fotitos aquí arriba ¿Qué opinan? Ay, me encantó, me encantó, me encantó, yo creo que es la mejor sesión que tenemos. ¡Cool! ¡Buenas libras! ¡Buenas libras! ¡Cool! ¡Cool! Pues bueno, eso está súper genial y de ese lado tenemos la pirámide de la luna y pues espero que les esté gustando este video porque sí siento que están quedando chidas. Ya saben, aquí les dejo copias de estas chicas y pues ahorita les cortamos y nos movemos en un rato. ¿Algo más que decir? Las energías aquí depositadas. ¡Pues! ¡Hazlas una sola! ¡No sé! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver! ¡Ok! ¡Le cortamos! ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan disfrutado de este video porque pues bueno, fue una camioneta algo larga, pesada y luego subí el... La pirámide del sol fue completamente pesada, ya no llegamos a ir al de la luna, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tal estuvo la sesión, las fotos, todo eso? ¿La sesión? Súper padres las fotos. Sí, las fotos también para escribir las cosas. Quedaron súper cool y bueno, ya las verán y todo en la onda. ¡No te haré! ¿Algo que quieran agregar a la sesión, algo que quieran decir a la gente o no sé? No, pues gracias por vernos, por seguir aquí a nuestro amigo Alex. Y es un fotógrafo muy reconocido y excelente, recomendado. 100% recomendado. Bueno, muy reconocido todavía no, pero recomendado. Bueno, algo conocido por nosotras, ya conocido desde más adelante, pero sí es muy bueno. Muy buena la fotografía. Y eso les agradezco chicas, ustedes también hacen un buen trabajo. Los modelos. Las amigas. Sí, las de fast. Las de fast. Las de fast. Pero bueno, ya les dejo aquí sus redes sociales de ellas. su Instagram y aparte de su link de sus... El link de aquí de sus fotos se las dejo, de sus fotos de su Instagram, se las dejo aquí abajo. Y pues aparte denle manita arriba, suscribanse, compartan y sigan en sus redes sociales a ella. Y... Estuvo chido porque fue. Estuvo chido. Estuvo chido. ¿Algo más que quieran agregar? Pues que cuando vengan tengas mucho bloqueador. Y no lo pierdas. No lo pierdas porque yo lo perdí. Entonces... Bueno. Ok. Excelente. Está bien. Bueno. Entonces, hasta aquí nos despedimos. Chao, chao. 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 Chao.